¡Largaron! Sale rápidamente hacia la vanguardia, nos tenemos iniciales por el lado de la vista del número 2 Pequeña ataca sobre el 1 que lo hace por dentro, abierto lo hace el 4 Más abierto lo hace el competidor número 5, más abierto el 6, el 7 Han descontado ya los primeros metros de pego con el 1 en la vanguardia Medio cuerpo de ventaja sobre el número 2, a medio cuerpo lo hace el número 4, abierto el 5 En la quinta colocación lo hace el número 6, abierto el 7 por el lado de la vista del número 3 Se apestan los competidores a abandonar la recta de enfrente Siempre está haciendo el número 1 en la vanguardia, mantiene un cuerpo y medio de ventaja sobre el número 2 Al pescuezo queda el competidor número 4, abierto lo hace el competidor número 5 Lo hace el número 6 y el 7, van a pasar ahora por los 500 metros Siempre el 1 corre firme en la vanguardia, mantiene tres cuartos de cuerpo Ventaja sobre el 2 que va resueltamente, busca el puntero Abierto lo hace el competidor número 4, por el lado de la vista se va filtrando el 7 Y se aprestan los competidores a hacer ingreso a la recta final Lo está haciendo siempre el número 1 en la vanguardia, intenta la disparada Mantiene ventaja sobre el 2 que lo hace en el segundo lugar, abierto lo hace el competidor número 4 Se filtra por el lado de la vista del número 7, del fondo la atropellada del 2 Último 300 metros, abierto siempre el 1 en la vanguardia Todavía con ventaja sobre el número 2 que insiste, busca el puntero abierto lo hace el número 4 Último 200 metros para el disco, el 1 con ventaja sobre el número 2 que insiste, abierto lo hace el número 4 Del fondo lo hace en la vanguardia atropellada del número 3 Último 100 metros para el disco, el 1 firme en la vanguardia con ventaja sobre el 2, el 7 y el 3 Pocos metros para el disco, 1 con ventaja sobre el 2 y el 3 y cruzaron el disco